Hola, bienvenidos, yo soy Chesu y esto es Dramas Pollo. Hoy tenemos un capítulo difícil, ya que pasan muchas cosas entre las relaciones de nuestras parejitas protagonistas y el clima no está muy bien que digamos. La historia está pasando por un bajón anímico enorme, donde espero que todo se recomponga, pero al adelanto no nos ofrece un buen desenlace. El capítulo comienza, él recuerda todos los momentos vividos con Hakion, pero no se siente cómodo con lo que está viviendo ahora. Vemos que él, mientras volvía a la casa de Hakion, piensa en el futuro de su relación. Ahora volvemos con lo último que vimos. El padre de Yewo llega al lugar y hace escándalo por lo que pasó con su hijo. El señor Eum lo quiere tranquilizar, pero este hombre está deschavado y quiere hablar con la persona a cargo. Es por esto que una de las subordinadas de Hakion la busca y como ella estaba en el lugar hablando con su ex, se entera de lo que está pasando. Y entre que el señor se enfurece y quiere romper todo, decide revelar la relación de su hijo con Hakion delante de todos. Ya que nadie le daba una respuesta clara, o bueno, eso es lo que dijo él. Es por esto que varios se sorprenden y otros lo imaginaban, aunque Hakion no dice nada y recuerda cuando este hombre le había mencionado que se había percatado que tenía una relación con su hijo. El ex de Hakion lo saca al lugar y ella se va al comedor a buscar algo para tomar. Mientras que el señor Eum se percata que el clima está cambiando muy de repente. Por esto lo llaman de Yeju para advertirle que dos tifones se acercan a la ciudad. Ya que estábamos hablando de este señor, debo mencionar que sucedió con Bomi, o sea su hija. Ella sale del hospital después de estar toda la noche tratando de estabilizar su condición. Es por esto que el señor Eum pasa toda la noche despierto, esperando que su hija salga. Bomi se preocupa por su padre, pero su madre se la lleva al lugar. La adolescente no le parece correcto que ellas no se hayan ido con su padre, pero su madre solo le ordena que descanse. Por su lado vemos a la señora O luchando para cambiar a sus hijos y tratar de que su marido despierte, aunque vemos que este duerme lo más tranquilo. Por otro lado vemos que Shiwo llega a Yeju donde se presenta ante la directora de ese centro, pero nadie le hace caso hasta que este da una de sus buenas predicciones. Lo que hace que lo tengan en cuenta y después la directora le agradece al director general por mandarle a alguien tan competente. Durante la reunión matutina, Shiwo ve a Hakkyon pero ella está inexpresiva, por ende él se pierde en sus pensamientos. Debo mencionar que el clima está bastante impredecible, por esto van a estar bastante atentos a cada cambio. Además por esto deciden advertir a la población que dos tifones se acercan a la ciudad. Más tarde vemos que Bomi le cuenta todo lo que aprendió del trabajo de su padre, pero la mamá al escuchar esto le pide que no lo visite más. La niña por casualidad ve la solicitud de divorcio. Por su lado el señor Eon está bastante preocupado por lo que está viviendo con su matrimonio. Por casualidad Hakkyon se le encuentra pensativo en el comedor, por esto trata de animarlo, el cual se lo agradece. Por la tarde la periodista llega a su casa en Yeju donde se encuentra con su madre y hermano, mientras que su opa está en la ciudad sin noticias de ella. Después vemos que Shiwo decide salir a medir el clima. Spoiler, por estar cumpliendo estas tareas al aire libre, sucede lo que sucede pero eso se lo mencionaré un poquito más adelante. Mientras él estaba poniendo el equipamiento para poder medir el clima se topa con su ex y su familia. El hermano de la periodista se sorprende de que su hermana tenga un amigo que trabaje en el KMA, entonces le pide a su madre y hermana poder ver lo que él hace. Por su lado Hakkyon se entera de que su madre se no con su amorcito y esta lee menciona que Shiwo siente algo por ella. Pero Hakkyon decide cortar la llamada dándole a entender a su madre que a su hija también le gusta Shiwo aunque no lo cree del todo. Y ahora sí, vemos qué sucedió con Shiwo, pero primero debo mencionar que Hakkyon y su ex se reúnen a almorzar y aquí ambos remarcan sus lados buenos, lo que hace que se den cuenta que tenían una mirada distinta de cada uno. Volviendo a Yeju, mientras la periodista esperaba un mensaje de su esposo y su hermano miraba lo que hacía Shiwo de un momento al otro, a Shiwo le explota un globo de helio o de nitrógeno, no sé qué elemento, si alguien sabe, dejen los comentarios. La cuestión es que este globo hace una explosión, lo que afecta a Shiwo y este resulta herido, es así que volvemos a los minutos después del escándalo del señor Lee. Mientras que Hakkyon le pide a su subordinada que llame al hospital de vuelta, vemos que el señor se reúne con el director general, al cual le insiste que le deben dar un bono de compensación. Hasta que Hakkyon le comenta que ya viajará a Yeju para saber cómo está él y casi que le exige que viaje con ella para poder saber en qué estado está su hijo. Pero no son los únicos, ya que el ex de Hakkyon también viaja. Por otro lado tenemos a la esposa del señor Eun, que le entrega los papeles de divorcio, además de mencionarle que lo vio entrar a la casa de Hakkyon. Por esto y varias cuestiones más, la señora está cansada de estar casada con este hombre, el cual al recibir esta noticia se siente fatal, pero no es el único. Su hija también llora por la separación de sus padres. Antes de pasar al tramo final, debo mencionar que la hermana de Hakkyon se encuentra con el compañero de su hermana. Estos hablan del próximo contrato que la mujer firmará. Parece que los de la editorial no le están ofreciendo un buen porcentaje, y esto hace que el compañero de Hakkyon le exija a la parte legal que le den un mejor monto. Esto hace que la hermana de Hakkyon tenga otros pensamientos por este hombre. Y ahora sí, como tramo final, vemos que todos llegan a Yeshu. Por un lado tenemos a Hakkyon, que se topa con su amorcito, la periodista con su esposo, aunque no arregla nada. Y por otro lado, está el señor Lee, que quiere agigantar la situación de su hijo. Es así que este capítulo, que debería terminar con un buen final, termina con un viaje completamente fallido. Donde las parejas no solucionan nada y Shigo le pide que rompan su relación a Hakkyon. Ah, y el señor Lee quiere 30 millones de compensación. Como avance, vemos que Shigo quiere volver al trabajo y su novia no se lo permite, aunque no le hace caso. Después vemos que en una reunión, Hakkyon propone que lance una lanza para poder medir bien cada factor del clima, aunque su jefe no está seguro de esto, pero vemos que la pareja lo hace. Mientras vemos que ambos equipos tratan de dar un pronóstico correcto, vemos que el matrimonio de la periodista cada vez se rompe más y él termina gritándole algo que enoja a la señorita Cha. Y eso no es todo, ya que el padre de esta muchacha quiere golpear a su esposo. El avance finaliza con Hakkyon siendo rechazada por el compañero de su hermana y con Hakkyon diciéndole a su novio que rompan su relación. Bueno, esta historia, como ya lo mencioné al principio, está pasando por momentos muy grises. Ojalá que venga la primavera o no sé qué, temporal, pero que mejore un poco. Pasamos de un calor extremo y muchas discusiones a una explosión, a un tifón y a mucha lluvia que no me gustó nada, pero bueno. Si les gustó el video, dejen un like, suscríbanse que esto me ayuda un montón y nos vemos en un próximo video.